Grupo El Deber informa La economía de Venezuela creció más del 17% en el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2021. Eso informó el martes el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, luego de una contracción de 80% en siete años de recesión. Y tenemos ya un estimado del segundo trimestre del 2022. Nosotros trabajamos con los ministros, estamos esperando cierta información estadística del sector público, pero el primer estimado que tenemos del sector privado nos está dando un valor de 18,7% de crecimiento. El funcionario aseguró que en los últimos cuatro trimestres el país ha registrado crecimiento y que a la vez contuvo la hiperinflación. El aumento de precios se ha desacelerado, aunque Venezuela sigue teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Buenas noticias económicas para toda Venezuela. Venezuela se recupera, Venezuela crece, Venezuela avanza. Falta mucho por hacer, pero vamos en el camino correcto. La economía venezolana comenzó a desplomarse en 2014, encadenando siete años de recesión hasta experimentar una pequeña recuperación en 2021. Expertos coinciden en que el rebote llega producto de la flexibilización de controles cambiarios y de precios, así como del aumento de los precios del petróleo por la invasión rusa de Ucrania, si bien la producción de crudo de Venezuela sigue estancada. Según la OPEP, está en 700.000 barriles diarios, cuando era de 3,2 millones en 2008.